La noticia de último momento con la cual estamos absolutamente conmovidos todos, que es la muerte del mejor amigo de Luciana Salazar en circunstancias que aún no están aclaradas y que va a llevar un tiempo saber qué fue lo que pasó con Raúl Sotelo. ¿Quién es Raúl Sotelo? Lo primero que te estoy contando, el mejor amigo de Luciana Salazar. Pero no solo eso, Raúl Sotelo es el dueño de Barberías Bacán, que tiene un montón de sucursales, un lugar a donde, por ejemplo, se iban a cortar muchos representantes de jugadores de fútbol, muchos jugadores de fútbol, o se ibas a la sucursal más importante de la de Palermo y tenías remeras firmadas por un montón de jugadores de fútbol. Cuando hablo de jugadores de fútbol, hablo de jugadores de fútbol de primer nivel. Es decir, era una persona muy conocida, muy importante en el medio y que toma mucha relevancia. Lo que ocurrió a partir del tuit que ayer hizo Luciana Salazar, 11 y 20 de la noche, que dice, mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer, y después pone un insulto que se entiende en estas circunstancias. Tuit que después borró, porque no se sabe en qué circunstancias... Sigue siendo dudoso. Sí, te cuento cómo es la situación. Yo acabo de sumar a Carlos Monti, que también tiene información. Raúl Sotelo, que es el dueño de Bacana, acá lo estamos viendo, Raúl Sotelo, está con Luciana Salazar, porque eran íntimos amigos. La hermana lo estaba llamando por teléfono. Él vivía en un hotel que queda acá, muy cerquita, acá en Palermo, Nicaragua, al 6.000. No contestaba, no contestaba, ella se preocupa, y entonces antes de ingresar llama a la policía y dice, che, ¿está pasando esto? Mi hermano no contesta, no contesta, no contesta, y se supone por la información que yo tengo que él tiene que estar en su casa, que su casa era la habitación del hotel. Y en el hotel tienen el registro, porque hay gente que vive en los hoteles y en el registro estaba que él estaba en el hotel, pero no atendía. Y hacía cuatro años que estaba viviendo en ese hotel, él acababa de volver de Ezeiza, donde estaba por abrir otra nueva barbería, de toda esta cadena larga que tiene. Bacán. Exactamente, y a partir de ese momento se perdió el rastro, o sea, tienen la entrada al hotel. Tienen el ingreso. Tienen el ingreso, no tienen el ingreso, y es lo que está contando Gustavo, que Ezeiza tiene dos hermanos, Lorena y Ariel. Lorena es la que sospechó que algo estaba pasando con mi hermano. Porque lo llamaba y no lo hacía. Porque le mandaba WhatsApp y no contestaba, cosas que él estaba acostumbrado a contestar inmediatamente, justamente porque andaba con el teléfono todo el tiempo. Y Lorena fue la que llamó al 911, diciendo, está pasando algo raro, porque estoy llamando a mi hermano, le estoy mandando WhatsApp y no contesta. Ahí le pasa la información al 911 del lugar donde él estaba viviendo. Claro. Bueno, fueron... Porque llama al hotel y en el hotel le dicen que estaba. Estaba, sí, sí. Sí, que estaba en su habitación. Claro. Obviamente el hotel lo único que puede hacer es ir y golpear. No pueden ingresar. No pueden ingresar. El operador de turno. Que la autopsia número 1426 correspondiente al oxiso Raúl Sotelo, arrojó como resultado congestión y edema pulmonar, hemorragia pulmonar, cardiopatía hipertrófica y dilatada. Después hay algunas consideraciones que no vienen al caso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ninguno de nosotros es médico. Con lo cual le hice la consulta a un perito forense de confianza. Esta patología que encontraron en el cuerpo del mejor amigo de Luciana Salazar significa que tenía agrandamiento el corazón.